Es el teléfono del menor y como tal teléfono evidentemente tiene un número que es el que lo significa y el que además permite acceder al servicio correspondiente. El teléfono es un teléfono gratuito 920-2010. 920-2010 es el teléfono en La Rioja. Y hay también un teléfono europeo con esta misma finalidad, el 11-6-111, que permite también contactar con este servicio del teléfono del menor. En el año 2011, el año que ya ha sido completo atendiendo este servicio, se recibieron 3.267 llamadas de niños y de adolescentes que buscaban lo que ofrece el teléfono del menor. Información, orientación, ayuda y protección. Como les he dicho, es un teléfono gratuito. Es totalmente confidencial y funciona a las 24 horas del día. Estos datos, o sea, estos hechos, estas características del teléfono, el estar 24 horas al día funcionando, ser confidencial y para los menores ser gratuito, ha hecho que salgan a la luz situaciones de riesgo, desamparo, soledad o aislamiento de menores que hasta este momento eran absolutamente desconocidas. Creo que hay que destacar, en este caso, la alta profesionalidad de la plantilla, de las personas que están detrás de este servicio, detrás de este teléfono. Son psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, trabajadores sociales y abogados. Y por este servicio, el gobierno de La Rioja ha aportado en el último año, es lo que cuesta, 20.000 euros. El teléfono, además, como pueden imaginarse, cuando hay una llamada de un menor, es atendido en el teléfono y en función de lo que quiera, ahora veremos un poco qué tipos de llamadas se producen, es atendido por un operador, un orientador telefónico, que es como se conoce, y en función de la necesidad lo pasa al equipo de psicólogos, pedagogos, juristas, sociólogos, en función de la necesidad que plantea cada menor en cada llamada. Si la gravedad del asunto requiriese otro tipo de intervención, conectan con los servicios sociales comunitarios, con los servicios sociales de la comunidad autónoma, de la Consejería de Servicios Sociales. Hay permanentemente y siempre jefes de servicio, los directores generales, que están pendientes de recibir en todo momento una llamada de necesidad para también aplicar o buscar el dispositivo correspondiente y, cuando es necesario, llaman al 112 o derivan también, en su caso, si requiriese esa intervención, directamente a la policía. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil del usuario, el perfil del menor que utiliza este servicio? Pues, 8 de cada 10 llamadas son mujeres y entre 12 y 17 años está más del 90% también de las llamadas. La duración de las llamadas, más de la mitad, está entre 10 y 20 minutos y hay que tener en cuenta que algunas de esas llamadas pues no llegan siquiera a tener una comunicación como suele pasar y quien llama no acaba diciendo lo que quiere. En ese 97% de llamadas que hemos considerado que no son de una situación grave e importante. De esas 100 llamadas, 98, que el año pasado fueron atendidas con problemas a menores riojanos, el 80% tenían una gravedad baja media y el 20% eran de gravedad alta. Son 19 las llamadas de esas 100 y solo 3, un 17,8%, 3 llamadas en el caso de La Rioja fueron de un nivel de urgencia alto que requirió una intervención inmediata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!